Hola, hola comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando con análisis de criptomonedas que te pueden sumar. Acordate de que no son recomendación e inversión, simplemente tomalo como un complemento para tus propias decisiones. Sí, suscríbete, like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram y Twitter. Y si querés trabajar con nosotros de manera privada, simplemente tenés que mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Muy bien, vamos con la primera. Vamos con DOT. A ver, fue en diario y en cuatro horas. A ver, bueno. En un gráfico de diario seguimos todavía por debajo de la media importante. El movimiento sigue negativo y como puedes ver, tenemos una de X que nos marca un principio de que está empezando a tener debilidad. Sí, la vela no ha finalizado, falta todavía, pero es un criterio bueno para empezar a pensar de que uno ya puede empezar a avanzar por lo menos en lo que es un gráfico diario en DOT. A mi criterio, y lo voy a sostener por lo menos ahora, una vez que finalice, pero a mi especulación es un rango con avance hasta la media que podíamos tener por lo menos. Y aproximadamente 12 dólares por ahí en un gráfico diario, si te interesa, yo empiezo a moderar zonas de compra en un gráfico diario con DOT. Sí, yo esperaría de última una velita un poquito más para abajo, viste, y ahí podrías meterte con un poquito más de mejor, ¿no? Pero si no te molesta, la zona es la que ves ahí en pantalla. Muy bien, vamos en un 4 horas. Bueno, olvidate de comprar, en 4 horas ya no podés comprar ahí totalmente para vender, ¿sí? Zona de venta. No importa lo que pase, si sube más o qué sé yo, acá hay debilidad del movimiento negativo y está haciendo un rango ahora. ¿Sí? Y viene, a ver, mañana como no hay mucho volumen, es indistinto. Se supone que ya tenías que haber estado ingresado al mercado, teniendo en cuenta la divergencia que se dio en todo el movimiento. Por lo cual, acá son zonas de venta y listo. Nada más. Vamos con, vamos con ADA. ¿Sí? De hecho, le va a parecer raro, pero todos tienen el mismo movimiento. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Bien. Ah, no, perdón, en diario ADA todavía no. Mira, mira la diferencia que hay entre ADA. Ahora, en lo que tenemos a DiCardano, esto recién quiere avanzar en debilidad. No es lo mismo que en DOT, perdón, que en DOT. Seguido por debajo, la tendencia sigue siendo bajista. No se olviden de eso. Pero yo voy a especular tal cual. Como te digo, para mí va a ser un rango con posibilidad de avance en un gráfico diario a trabajar. Y, no sé, para 0,60, por ahí sería la idea. Y empieza a haber zonas de compra, ¿sí? En la próxima vela que vos veas, por lo menos, una disminución es para trabajar, si vos querés moldear tu zona. Pero está ahí. ¿Sí? Ya está ahí. A esto me refiero yo. En cuatro horas no se... Listo. Zona de venta y se terminó. Lo anuncié en la mañana. Fue lo más preciso posible. Gente en cuatro horas a despertarse a vender y se terminó. Vamos con maná. ¿Sí? A ver. Descansen. Sean felices. Ahí, eso es lo importante. A ver, maná por debajo es la media importante. Movimiento negativo. Y acá nos marca... Todavía no está confirmado porque no finalizó la vela. Pero fíjate, ¿sí? Lo mismo va a ser en maná. Yo voy a estar especulando por lo menos un rango con avance en un gráfico diario. ¿Sí? Se viene el fin de no hay mucho volumen. Así que en una de esas podrías aprovechar. Ya empieza a haber zonas para trabajar el diario con maná. ¿Sí? Muy bien. Vamos en un gráfico de cuatro horas. Probablemente te diga... Y no. No. Acá zona de venta y listo. Ya está. Vamos con LTC. Litcoin. Acá está. Y me lo habías pedido en semanal y en diario. A ver. Yo en semanal no me metería en nada. No. ¿Sí? Lo peor de todo es que no te puedo dar ahora porque no está confirmada la última vela. Pero estaría perdiendo mínimos anteriores. Y eso no está bien. ¿Sí? Estamos por debajo. Le pasa el tiempo. Ya más de cinco meses. Y no avanza. Esto es lo que va a criterio. Primero que es alcista todavía. No cambió la tendencia. La tendencia la va a cambiar cuando haga esto. Cuando vea un avance a la media. Acá te la cambia y se va para abajo. ¿Sí? También va a tener la misma zona de compra para poder avanzar hasta la media. A calcular un 80, 82, 84 por ahí. ¿Ves? Ahí empezaría a haber horas de compra. No te lo confirmo todavía. Pero mira. Cuando se devuelve la X lo vas a ver mejor. ¿Sí? Fíjate las diferencias en una y otra en diarios. Pero tienen todo el mismo patrón. Vamos con Iota. ¿Sí? En un gráfico diario. Probablemente también tenga el mismo patrón. ¿Sí? A ver. Y sí. En lo mismo que Dott. ¿No? Si yo estoy mal. Sí. Quedó. Lo mismo. Empieza a haber zonas de compra. ¿Sí? Como rango para seguir avanzando. Y esto es lo que se puede desarrollar. ¿Sí? Hasta acá por lo menos. Mínimo. Le daremos seguimiento. Pero ahí. Son zonas de compra para ya poder avanzar también en Iota. Si quieres esperar la próxima vela roja por ahí. Listo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con AP. También que querían verla en cuatro horas. Sí. En cuatro horas. A ver. No, tampoco. Lo mismo que el resto. Acá no se hace nada. En un gráfico de cuatro horas. Se vende y listo. Vamos con la otra. Vamos con TRX. A ver. En cuatro horas también quería ver. Bueno, en el TRX está la media. Sí, pero... A ver, para. Déjame ver. Ya perdió totalmente la debilidad. Está por debajo de 20 puntos. Y se prepara para poder avanzar un poco más TRX. Mirá. Salvo en otras TRX, para mí va a seguir avanzando. Y acá distinto el resto. ¿Y por qué distinto? Porque no hay mucho rechazo por arriba. ¿Sí? No hay mucho rechazo por arriba. La verde va a cruzar la roja. Y con que la X se dé vuelta y le dé tiempo suficiente. A ver. Puede ser rango con avance. Si tengo que decir algo en cuatro horas, TRX sería una de ellas. Rango con avance. Para mí, de TRX sí, podrías avanzar. Si querés. ¿Sí? Vamos con beta. A ver. Déjame ver. En cuatro horas me habías comentado de alguna divergencia. Al SIS también me has comentado. A ver. No veo la divergencia. No sé a cuál te referís exactamente. Esto avanzó por debilidad. Debilidad del movimiento negativo. Pero no hay divergencia acá. ¿Sí? No hay divergencia. De hecho, lo más cerca de la media es para vender. No para meterse. ¿Sí? Nada. En vez. No veo divergencia yo por lo menos. No es lo mismo como por ejemplo con Ethereum que si vimos y con Bitcoin que se explicó ayer. Divergencia acá no hay. Gente, me despido. ¿Sí? Me despido. Espero que les guste mucho la información de hoy que nos nutra. Esa es la idea. Si querés saber esto y muchísimo más. Me parece que este es tu canal. Te vas a poder suscribir. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram y Twitter. Y si querés trabajar con nosotros de manera privada simplemente tenés que mandar un mail. Seguir las inscripciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. ¿Sí? Gente, me despido. Un placer. Y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. Chau.